Ahí solo espero que sea realidad Porque hasta la vida me ha alegrado Con tu linda forma de tratarme Y es una nueva oportunidad Al corazón de poder volver a enamorarse Sin temor a luego equivocarme Bendita la hora que nos conocimos Tú le diste luz a mi oscuro camino Ahí muriendo en el tiempo Todo el sufrimiento Y me la pago toda por estar contigo Y porque seas tú dueña de mi destino Que me tiene preso De tus sentimientos Que debilita el alma entera Cuando me miras ahí Y me quedo sin hablar Tantas heridas Borraste un día De mi existencia ahí Para poder ser ¡Oh, oh, 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 oh! Ser tu novio tronco en otra Y hoy puedo gritarlo Que todos se enteren que tu amor Me hace perder la razón ¡Ay, lo que te digo no es broma! Y puedo gritarlo Que todos se enteren que tu amor Me hace perder la razón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vaya! ¡Jody y Mincho Paternina! ¡Uy, sonaron! ¡Que viva, que viva, que viva, hermana Y los papelitos brillantes ¡Compadre, competí! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Atención Arjona Que nos vamos a despedir Con la frente en alto Préndala, préndala Y paseamos por este bonito pueblo ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Prendámosla! ¡Prendámosla de nuevo, Juancho y Díaz! ¡Eee! ¡Uuuu! ¡Eee! 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 Voy a explicar porque ya muchas veces me dicen ¿qué pasa con Winniepoo? Esa es la canción. Ahorita que yo llegué al valle a las 10 de la mañana, apenas que yo abra la puerta, ya él sabe cuál es el timbre mío. Yo vivo en un cuartico pequeño, en un apartamento pequeño en Bayou Park. Nada más tiene dos habitacioncitos y ese nada más yo voy a entrar a la puerta y enseguida ya me conoce la voz. Y apenas que yo entro le digo, ¡Nenelito! ¡Llegó papá! ¡Winniepoo! ¡Winniepoo! Y le entro al cuarto bailándole así. ¡Dice! ¡Winniepoo! ¡Yumbo de Colombia! ¡Llega El Chico Románque! ¡Helgardo Románque! ¡Llega El Chico Románque! ¡Enfrentala de nuevo! Ahora es cuando voy a comprobar Si me quieren de verdad Si no es en vano lo que yo he hecho por ustedes Todos los pañuelos Los panchos Las sillas Las manitos arriba, todo el mundo ¡Ese es mi gente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Calma, calma, calma, pueblo, calma! ¡Así! 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 ¡Así ¡Nos quiero mucho!